La exposición Farallones del Citará reúne artistas de jardín en diversas expresiones, mismos que hacen parte del libro de Jorge Quiraldo que reúne un poco del arte que gira en torno a los farallones. El título es Citará, la montaña, el hogar, que es un libro que también está disponible en la librería Martín Fierro para invitar a los habitantes de nuestra región a que conozcamos un poco más sobre nuestro paisaje, sobre esas montañas maravillosas que llaman la atención de nosotros las 24 horas del día, los visitantes. Entonces nuestra pretensión es finalmente generar conciencia alrededor del paisaje de la región. Esta exposición reúne artistas plásticos, fotógrafos, personas dedicadas a las manualidades, todos los que tienen que ver con el paisajismo y el entorno de jardín. Llegaron, llegó una chica, Mariluz Arango, que hace bordado tradicional y que borda estas montañas, borda pájaros, borda flores, locales, fotógrafos, Arley Vargas, por ejemplo, que ha fotografiado los farallones durante muchos años, o Verónica Marín, que vive en el Alto de las Flores y le toma foto a sus farallones todos los días, y después algunos artistas plásticos que tienen un poquito más de trayectoria, más reconocidos en el pueblo, como Hernán Darío Palacio, como William Arango. El libro citará La montaña, el hogar, es un ensayo que reúne en sus páginas historia, vivencias y anécdotas que giran en torno a una montaña que es icónica en la subregión y que a su vez es poco estudiada en Colombia. La sala Farallones del Citará está expuesta en la librería Martín Fierro, lugar donde también puede adquirirse, el libro citará La montaña, el hogar.